hola chicos chicas cómo están buenas tardes por acá por este lado de conmigo buenos días como están mis amores espero que estén bien que hayan tenido un bonito día bueno un bonito amanecer porque el día todavía no se termina pero les deseo que tengan un excelente día en compañía de sus seres queridos de su familia de las personas que los rodean que tengan un día lleno de bendiciones todos y cada una de las personas que me ven pues como se dan cuenta yo ya salí de trabajar voy saliendo del trabajo bendito sea dios perdón por la movidera muchachos ya voy para la casa gracias a Dios ya terminé mi casa del día de hoy y pues ya voy rumbo a mi casa a limpiarla también hacer que hacer en la mía hacer de comer para mi familia y pues nada mis amores pido una disculpa por el blog de ayer en realidad no sé qué es lo que le pasa a la aplicación con la que grabo porque de repente estoy grabando bien y de repente se voltea la cámara no sé en realidad no sé qué es lo que le pase y pues pido una disculpa por eso ok y pues si ya empecé a bloguear el día de hoy ya es muy tarde no blogue temprano cuando llegué a la niña a su trabajo este y pues voy a empezar el blog a esta hora a las casi una de la tarde 12 40 se pueden dar cuenta y este vamos a ver qué tanto se puede grabar el día de hoy ok espero que tengan un bonito día todos todos les mando besos bendiciones mi niño sigue enfermo de la garganta para las que han estado preocupadas por él les agradezco por todos los consejos que me han dado que los remedios que me han dicho que le haga este hoy tuvo que ir en la escuela porque como en la escuela les dan les proporcionan una computadora entonces tiene tenía que ir adelante a entregarla y entregarla a entregarle a la maestra toda la tarea que él ha hecho a pesar de que estaba todo enfermito y este y pues él fue a la escuela hoy pero pues ya hoy salen de vacaciones también bendito sea dios y pues él todavía sigue enfermo verdad vamos a ver no me ha llamado no me ha dicho nada y le dije que si se sentía mal que me hablara para ir a recogerlo entonces no me ha llamado pero ahorita le voy a mandar un mensaje y le voy a preguntar que cómo se siente y este y pues sí entonces nos vemos en un ratito porque pues ya voy rumbo para la casa chicos cómo están les voy a dar la cara me acabo de bañar y un tema voy a cortar el cabello lo voy a hacer aquí en frente de ustedes cómo es que yo me corto sola mi cabello me estoy poniendo una seda es nada más como para evitar el frizz es la que compré el otro día en en marshall es de la vallos y me voy a desenredar con este cepillo pero aquí tengo otro pero me gusta este porque éste no maltrata el cabello ok entonces me voy a desenredar muy muy bien mi cabello si me ven que volteó para allá hasta el espejo que estoy en el baño chicos a mí se me cae muchísimo cabello muchachas muchísimo así como me ven la melena disque muy larga y lo que ustedes digan se me caen más ojos de cabello mira con esta con esta desenredada que me he dado nada más aquí vean todo lo que se me cayó muchísimo cabello yo se me cae voy a usar este muchísimo entonces imagínense y hace falta cortarlo es por eso que a veces se nos cae demasiado el cabello porque necesitamos cortar necesitamos cortar porque a veces el cabello se va debilitando de la raíz por tanto tanto largo miren miren vean pueden creer o sea son manojos de cabello chicas lo que a mí se me cae pero así como se me cae así me sale miren vean todo el reñir al que se me cae entonces es bueno también cortar el cabello porque así no le estamos dando mucho peso aquí que es por eso que se nos cae porque se va debilitando el cuero cabelludo donde está pues pues el cabello verdad entonces pues es bueno cortarlo se los recomiendo yo debí de haberme cortado el cabello el día 15 chicas pero no me lo corte pues por una cosa y por la otra verdad pero no importa yo siempre procuro cortarlo en día de luna creciente no les voy a mentir pero no lo hice pues como les digo por una cosa o la otra no lo hice pero ya no importa a mí de todas maneras me crece cuando me lo corto yo ok Entonces que voy a hacer voy a partirlo por mitad mi cabello tratando de hacerlo pues pues que quede la mitad verdad tratando porque tengo pulso de maraquero y saben que yo tenía yo tenía yo tenía como se llama peines para hacer partido y eso pero ahora que vino mi papá tenía un paquete nuevo y se los di porque a él le gusta pues aplastarse bien su cabello con esos ticones ese tipo de peines entonces pues le dije lléveselos al fin que pues aquí es más fácil uno comprar las cosas que en que en méxico verdad en su país de uno porque pues a veces las cosas están más caras y le se le es a uno difícil comprar y aquí ya aquí ya ven hasta en el dólar venden por paquete entonces dije pues que se los lleve después compro uno compro otro paquete y ahí voy otra vez a hacerme ay no que horror que horror si me hace falta mi peine chicas pero bueno voy a tratar con este y ya así para que me quede parejo de los dos lados y no me quedo bien porque como no tiene punta esto por eso no me quedo bien pero en fin y aquí lo tengo yo tengo esto pero pues este no me va a servir a ver voy a tratar este es como para cuando te estás alaciendo el cabello chicos a ver si no se aburren porque pues esto lleva su tiempo ok y si se aburren pues ahí lo adelanto en el video ok ok ya ahora si tratando de que pues quede lo más lo más parejo posible bueno según yo ya lo partí ok ahora estas son las tijeras que yo utilizo las compré en Ulta son tijeras profesionales chicas así que no son yo no les recomiendo que se corten su cabello con cualquier tipo de tijera menos con el que cortan el papel y que no jamás inviertan traten de comprarse unas tijeras pues por lo menos estas me costaron 60 dólares chicas ok entonces yo les recomiendo que que si se quieren cortar ustedes solo su cabello pues lo hagan con una tijera buena no con cualquiera esa es mi recomendación y estoy volteando para acá no sé por qué tengo esa maña si la cámara está acá bueno ok que voy a hacer ahora así es como yo me lo corto chicas así que no no de repente a lo mejor aquí va a haber alguna estilista y va a decir uy que pendeja es bueno así me lo corto yo y este es al gusto de cada persona y prefiero mil veces echármelo a perder yo y no culpar a nadie y ya si no quedé satisfecha pues como les digo no culpar a nadie ¿verdad? ¿por qué? porque del otro modo pagas quedas insatisfecha y estás culpando a la estilista entonces prefiero yo cortármelo yo sola y si la riego pues no le culpo a nadie ¿qué hago aquí? ¿verdad? aquí me estoy alisando todo estoy agarrando gajos de la parte de atrás mira de aquí ¿ok? este corte va a quedar parejo en la parte de atrás ahora si yo me lo quiero hacer que queden en capas largas lo que yo hago es me recojo todo el cabello me hago una cola aquí en lo que es la mollera aliso bien bien alisado y me hago la cola aquí de ahí peino todo el cabello lo peino lo peino lo alacio lo más parejo que pueda y las puntas que sobresalgan son las que corto depende lo que quiera cortar si es que quiero capas largas ¿ok? pero como ahorita quiero yo así como más parejo mi cabello que me crezca más parejo entonces voy a cortar así queda así de esta forma queda parejo el cabello ¿ok? voy a cortarme una cantidad más o menos porque ya no quiero traer mis greñas tan largas mis greñas mi cabello pues aliso bien alisadito y donde yo más o menos quiero traerlo es lo que voy a cortar ¿ok? voy a cortar esta cantidad ¿ok? porque si considero que ya las puntas están un poquito resecas aunque no tengo ursuela ni nada pero si las siento resecas ¿ok? esa cantidad fue la que corté ahora esto va a ser mi guía para todo mi cabello para todo lo que voy a estar cortando ¿ok? voy agarrando otro mechón al asio y junto con el que corté y esa va a ser mi guía para seguir cortando el que sigue ¿ok? esa va a ser mi guía sigo sigo agarrando mechones por la parte de atrás ¿ok? lo demás lo aviento hacia atrás aliso y junto con los que voy cortando ¿ok? tratando de poner la cabeza lo más derecha posible ¿ok? mira pues para que ¿ok? así y así sigo hasta terminar con todo mi cabello ¿ok? vuelvo a agarrar una parte de atrás lo demás lo paso para atrás aliso junto junto con los que voy cortando aliso bien alisadito y corto y corto ¿ok? a mi no me importa que no me quede parejo porque pues igual me lo estoy cortando yo y así no culpo a nadie ¿ok? junto aliso aliso con mis dedos también y corto ¿ok? así dirán no te lo cortes no si muchachas porque ya lo traigo bien largo ya parezco no sé no sé que parezco yo ya con tanta greña larga aparte ya ya misma yo siento que ya no me puedo ni peinar chicas entonces no necesito darle una cortadita al cabello es bueno chicas es bueno es bueno cortar ¿ok? miren así aliso con los dedos y corto y corto y ya es la parte de de enfrente si se les hace aburrido pues le adelantan ok muchachas solamente les quise mostrar como es que yo me corto mi cabello y así es como yo le hago a todo a todo mi cabello ok aquí en la parte de aquí de enfrente ¿qué hago? me voy a partir lo que es de la mitad hacia la oreja ¿ok? así esta parte de aquí lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta parte toda esta parte la aliso bien y no la suelto ¿y qué voy a hacer? voy a empezar a degrafilar mi cabello voy bajando la tijera voy bajando la tijera hasta la parte de abajo y queda degrafilada esta parte de aquí ¿ok? así es como yo le hago chicas y lo mismo es para el otro lado así bien degrafilado ahora voy con la parte dirán no no vemos a ver voy a tratar de bajar un poquito más es que tengo el tema por aquí y no sé si se caiga chicas perdón perdón la movedera miren ni siquiera es mucho lo que me he cortado tal vez si se va a notar claro que se va a notar pero no es mucho muchachas ¿ok? entonces vamos a a cortar del otro lado ¿ok? así ¿cuál va a ser nuestra guía? ojo la misma que cortamos al principio ¿se fijan? aquí pero voy a alisar aliso agarro y corto y corto y ya tengo la medida de de esta ¿ok? tengo la medida entonces esta va a ser la medida del resto del cabello seguimos alisando ¿ok? vuelvo a agarrar un manojo de cabello de la parte de atrás esto lo bueno para que no se me junte ¿ok? lo que me sobró lo echo para atrás aliso el gajo que agarré de cabello lo junto con la medida ¿ok? aliso bien 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 aliso con los dedos y corto sin miedo ¿para qué? no hay que tener miedo el cabello crece ¿ok? vuelvo a agarrar otro gajo de cabello aliso con la medida aliso con mis dedos y corto ¿ok? así y sigo y sigo y sigo así hasta terminar chicas hasta terminar todo mi cabello vuelvo a agarrar de la parte de atrás un manojo junto con las medidas aliso aliso de los dos lados aliso con mis dedos y corto donde termina ¿ok? así es bien fácil chicas la que se anime pues porque la que no se anime pues va a decir no yo prefiero ir con una estilista profesional pues yo hablo en base a mi experiencia yo prefiero cortármelo yo echármelo a perder yo y no ir con una estilista a que me maltrate mi cabello porque de verdad que no quiero minimizar el trabajo de nadie ¿verdad? es respetable y lo que sea pero no chicas a mi me ha me ha funcionado mejor cortármelo yo me crece más rápido el cabello que cuando voy con una con una profesional y no hay que tener miedo como les digo el cabello crece ¿ok? al menos ese es mi caso en mi me crece mucho mucho mi cabello muchachas cuando me lo corto yo claro está pero si voy que me lo corte alguien no no me crece y vuelvo a hacer lo mismo chicas hago un partido hasta donde está la oreja ¿se fijan? hasta ahí y ya esto lo aviento para atrás para no juntarlo con esto aliso aliso así y de grafilo chicas así esto es lo que corte para que quede escalonado ¿ok? y que voy a hacer ahorita para rectificar que me haya quedado más o menos parejo ¿verdad? miren agarro de la parte de atrás y mido ¿ok? agarro otro pedazo de atrás y otro de este otro lado jalo y mido ahí está ¿ok? vuelvo a agarrar otro pedazo de acá y otro de acá jalo y mido y mido y mido ahí está ahora así hasta terminar con todo el cabello chicas hasta terminar con todo el cabello ¿ok? jalo y mido ahí está y de lo que me de grafile de lo que me de grafile voy midiendo mire 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 así que y ya lo peino otra vez todo para atrás y ahorita que me lo vean dirán no le quedó parejo no le hace me voy a poner poquita cera en las puntas nada más para para sellar cerrar las puntas chicos no tanta porque no quiero mantecoso a mi cabello y si se fijan de volada empieza a enchinarse mi pelo de volada a mi mi pelo yo lo tengo no lo tengo lacio chicas y ahorita ya se me va a empezar a esponjar porque hasta eso lo tengo como bien áspero no sé cómo se me vea de atrás chicas pero las voy a enseñar ¿ok? espero que me haya quedado parejo voy a agarrar un espejo para verme como es que me quedo de atrás no sé si se alcanza a ver en la cámara a ver ya peinado obviamente pues ya se ve pienso yo que me quedó parejo pienso yo o sea no queda cuadrado queda así como ovalado ¿ok? y pues ya ya me corté el cabello chicas así es como yo lo corto el cabello les voy a recomendar la que se lo quiera cortar solo jamás se corta en seco jamás ¿ok? jamás eso es lo que yo les recomiendo que nunca se lo corten en seco ¿ok? les voy a enseñar todo lo que me corté fue bastante chicas fue bastante pero échenle cálculos desde hoy ¿ok? desde el día de hoy para que ustedes vean lo que me ha crecido y lo que me va a crecer de hoy al tiempo que vaya corriendo ¿ok? les voy a enseñar miren esto fue lo que corté y fue nada más como de las puras puntas chicas ¿ok? de las puras puntas porque si se siente áspero miren vean todo eso me corté chicas y está bien porque ya lo tenía demasiado largo ya lo tenía hasta la cintura más abajo de la cintura no mucho más a la cadera lo tenía entonces no chicas ya caminaba y metía los pelos en la comida y pues ¿qué es eso? ¿verdad? entonces así es como me corto mi cabello yo para la que se quiera animar pues lo haga ¿ok? no me hago responsable después de que digan le seguí los pasos aquella y me quedaron los pelos bien feos pues no no me hago responsable nada más les muestro como es que me lo corto yo chicos miren llegué a trabajar y pues con bien mucha ambre ¿verdad? no me me quiera bañar pero no solamente traigo un café en el estómago y un pedacito de pan y esto y esto me voy a me voy a a freír unos frijolitos así con cebolla y chilito y esto es lo que voy a a comer porque ya me ando de hambre chicos ya es bien tarde ya son las 3 ya son las 4 de la tarde quería ir a la pizza llegué y le dije a Paloma vamos a la pizza y no me contestó no me respondió pero pues bueno mejor me evito la fatiga y me hago unos frijoles ¿verdad? más bueno más nutritivos ¿verdad? así que ¿cómo ven chicos? ahorita voy a ver a ver qué le hago también al ruso yo creo que unas papitas unas papitas con chorizo y eso es lo que le voy a hacer yo creo y ya si me sobran frijolitos pues le voy a dar frijoles también que se eche un taco de frijoles yo creo que voy a tortear porque no tengo tortillas de maíz ¿saben qué? voy a poner a hervir los frijoles antes de que antes de que se me empiecen a echar a perder porque apenas los cocí ayer y creo que ya están oliendo mal no pues sabe no no les entiendo yo estos pinches frijoles los veo ahorita chicos me voy a ir a encontrar con el ruso en en las Sears este porque si se nos descompuso la lavadora ya miren apenas son las cinco y media más o menos voy a ir aprendiendo la que no es este y ya está bien oscuro chicos bien oscuro que está aquí perdón la movedera pero pues me voy a subir a la camioneta ay perdón chicas se me acabó se me está descargando el perdón se me está descargando el teléfono como les digo me voy a encontrar con el ruso porque voy a agarrar la lavadora porque si se me descompuso si se me descompuso la lavadora entonces vamos a ir a comprar una a ver a ver en cuanto sale porque pues ya la otra dio lo que tenía que dar ay no puedo con una sola mano ay entonces pues si mis amores entonces mejor las ve ahorita ya llegando a la tienda ok porque voy a manejar chicos ya llegamos aquí a ver las lavadoras pero como que no me están gustando es que yo quería una que tiene aquí en la parte de arriba tiene para lavar como las cosas sensibles como ciclos delicados y todo eso pero ahorita vamos a ver que dice el ruso a ver cual escogemos muchachos ya llegamos a la casa ya compramos la ya compramos la lavadora y les quiero mostrar las gingerbread house de paloma miren que bonitas miren esa como que yo empecé a hacer esta fea pero como que la mía se me está como que cayendo para adentro ok si gira el icing no sirve muchachos pues es que esas casas ya están bien avejentadas ahí en la maico y yo empecé a hacer esta muchachas pero fue cuando me habló el ruso que fuera con él a agarrar la lavadora y me la dejé a media chicas que fea esta está bonita bien bonita le quedó a la palomita y el ruso aquí tiene la de el avacer pero pues esa ya será dentro del próximo año que se las muestre porque ahorita mi viejo está comiendo muy tranquilo sus frijolitos fritos que hice y fue el único que va a comer porque no hice más de comida más triste y pues sí muchachas ya llevamos 30 minutos de vlog espero que ahora sí no se voltee la cámara y si se voltea pues me perdonan no es culpa mía es culpa de la aplicación con la que grabo los videos ok les daré la cara ando bien reñuda así muchachas hasta aquí los voy a dejar mis amores ya este voy a terminar el vlog aquí les mando besos bendiciones cuídense mucho gracias a todas las muchachas que me han estado dejando mensajes este pues preocupadas verdad ya la rayaste es más para abajo chicas ando bien brillos una cosa una cosa glow 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 este nos vemos mañana en un próximo video si Dios nos da licencia nos presta vida nos presta licencia y pues ya saben aquí vamos a estar ok despídense bye acá acá bye rusa bendiciones cuídense bye